No puede ser que esa mujer es buena No puede ser como una mujer bailada En su mirar como una luz singular He visto que esa mujer es una desventurada No puede ser una vulgar sirena Que tenero de las horas de mi vida No puede ser porque la vi rezar Porque la vi querer Porque la vi llorar Los ojos que lloran No saben mentir Y las malas mujeres Lo miran así Temblando en sus ojos Dos lágrimas de Y la ilusión Que tiemblen por mí Que tiemblen por mí Díganos de mi ilusión Sé piadosa con mi amor Porque no sé fingir Porque no sé callar Porque no sé vivir Oficial de la abanatiz Commentara ¿No? Lo siento Bella enamorada, con tu imagen sueño, y un amor dichoso, busco amor a mí. Bella enamorada, eres mi consuelo, y así en tu cariño, y así en tu cariño, no podré vivir. Noche de amor, noche misteriosa, ven hacia mí, sombra de mujer, suave placer, rever lo que soñamos. Quiero vivir, por volverme a ver, ilusión perdida, quiero recordar, de un amor lejano, que no voy a ver. Dama misteriosa, en la sombra vives, dime ya quién eres, y sabrás de amor, bella entre las bellas, linda enamorada. Tú eres mi tormento, tú eres mi tormento, yo tu esclavo soy. Noche de amor, noche misteriosa, ven hacia mí, sombra de mujer, suave placer, rever lo que soñamos. Quiero vivir, por volverme a ver. Noche de amor, noche misteriosa, ven hacia mí, sombra de mujer, suave placer, rever lo que soñamos. Sombra de mujer, ilusión perdida, quiero recordar, de un amor lejano, que ya no volverá. Mi aldea, cuanto laima se arretrea, al volverte a contemplar. Mis lares, después de cruzar los mares, otra vez vuelvo a mirar. Pensando en ti no se iría, aldea de mis amores, mi esperanza renacida, se aliviaban mis dolores. Pensando en ti, mar serena, pensando en ti, bello cielo, era más dulce mi pena, ni menor mi desconsuelo. Siempre mi aldea pensaba, siempre ambición de volver. Y este momento soñará, de otra vez mi aldea, no importa que el mazo fuerte vuelva viejo. Si alegre, el corazón salta en mi pecho, no importa mi lucha por ganar el oro. Si al cabo, hoy vuelvo rico y poderoso. Si alegre, el corazón salta en mi pecho, no importa lo que tuve que ganar. Si alegre, el corazón salta en mi pecho, no importa lo que tuve que ganar. Si alegre, el corazón salta en mi pecho. Si alegre, el corazón salta en mi pecho, no importa lo que tuve que ganar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!